Si algo tenemos que reclamar como gran lección del gran cambio económico y político de fines del siglo XX, es que no debemos, como misión nacional, echar al niño con el agua sucia de la bañera, porque eso es lo que en parte se hizo. Queríamos dejar atrás una economía protegida, cerrada, que daba lugar a abusos y rentas, pero acabamos con parte de la industria. Queríamos dejar atrás los abusos del poder, pero acabamos con las políticas de fomento. Queríamos dejar atrás la subordinación de los productores rurales y particularmente de los campesinos, ejidatarios y comuneros respecto del Estado postrevolucionario y del presidente de la República, pero acabamos con la productividad agrícola, desvencijamos nuestras de por sí débiles defensas alimentarias y hoy aparecemos, precisamente hoy, en el momento en que se anuncia una nueva crisis alimentaria mundial como un país indefenso en la materia. Y entonces, pues, lo que tenemos que reconocer es que, así como podemos decir desde las cien sociales y sobre todo desde la historia, que el cambio es inevitable, sobre todo en la época moderna, en la época del capitalismo. Es decir, el capitalismo es inconcebible sin cambio. Así como es inevitable, lo que es imperativo es tratar de modular el cambio. Es decir, tratar de, desde la sociedad y a través de la política, imponerle ritmos y cauces al cambio. Y eso es lo que yo pienso que no se hizo. Con la idea ilusoria de que el mercado dispondría para bien de todos la asignación de los recursos, la acumulación de capital y la distribución de los frutos del esfuerzo del desarrollo, así como se pensó en eso, tendríamos hoy que decir que la distribución de los frutos del esfuerzo económico no fue la adecuado, ni la requerida, y que los ritmos de crecimiento que produjo este mercado abierto y prácticamente sin intervencionismo, ha sido del todo insuficiente hasta dar lugar a lo que se dice en todos lados, que lo que hemos tenido en los últimos 30 años, que lo que hemos tenido en los últimos 30 años es un crecimiento económico mediocre, que algunos, un poco para provocar de más, llamamos estancamiento estabilizador, que nos ha llevado a una situación que yo resumiría en la idea de un gran divorcio entre la economía que construimos a través del cambio estructural y la demografía que se fue dando y transformando a partir de los años 70 del siglo XX.